Buenas noches, estamos aquí en Pulseo TV retomando nuestra sección Haciendo Fuerza, el podcast y videocast de Pulseo TV, que estamos hablando con diferentes personas del deporte de Pulseo en Estados Unidos y nivel del Caribe y Latinoamérica. Esta noche tenemos un invitado muy especial y bien importante para Pulseo TV, para mí y para el Pulseo en Puerto Rico, debido a la cercanía del campeonato panamericano de la WAF que va a estar en Costa Rica. Con nosotros se encuentra el señor Edgardo Picado Ramírez, presidente de la Asociación de Pulso de Costa Rica, Pulso Arm Wrestling, Lucha de Brazos, como se conoce en Latinoamérica, y Puerto Rico lo conocemos como Pulseo. Edgardo es atleta paraolímpico y convencional, ha sido tres veces campeón del mundo, seis veces subcampeón y la última vez que fue campeón mundial fue en el 2018. Edgardo, saludo, dar un saludo a la gente de Puerto Rico y Latinoamérica que nos está viendo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Para mí es un agrado que me inviten a un programa tan prestigioso. Cuesta encontrar algo que hable sobre nuestra disciplina, pero agradecido por la oportunidad. Pues nada, el agradecimiento te lo tengo que dar yo a ti por haber aceptado, ya que llevamos esta conversación de tratar de hacer esta entrevista hace un tiempito. Antes de comenzar, quiero dar un mensaje debido al resultado de ayer de la actividad, del evento que hubo en Dubai, del King of the Table 4, donde Devon Larrar se enfrentó a Levan Sagi-Nashvili de Georgia. Nada, nosotros aquí en Puerto Rico, yo especialmente le debo un agradecimiento a Devon Larrar por pequeñas cositas que ha hecho él como embajador del deporte para ayudarnos a nosotros aquí en Pulseo TV de esta marca. Yo lo voy a apoyar a él siempre porque soy una persona agradecida y pues las cosas a veces uno trabaja para las cosas y a veces el resultado no es el que uno quiere. A veces uno le ora a Dios y a veces la respuesta es no. Pero nada, big love to Devon Larrar, we're with you to the bitter end and we'll be with you to whatever you do. Y nada, felicidades a Levan Sagi-Nashvili who won the Legacy Hammer and congratulations and I don't think there's anyone that can challenge you for that title. So, nada, felicidades a todos y la actividad fue muy grande a Ansilver, a Tom Ares y a Core Sports por el tremendo evento. Ahora mismo yo solo, los mejores promotores del deporte del Pulseo que ahora mismo se va a la banda vieja son la gente de Core Sports y de King of the Table. Nada, Carlos, ¿quieres decir algo sobre el tema de lo que se vio ayer? No, no, este, se sabía, hay una gran diferencia, yo creo que a lo largo del tiempo se ha demostrado que varios atletas dominan durante cierto tiempo, John Bress obviamente dominó mucho tiempo, Dennis Shipley, este, estuvo este, el, el ruso. Alexis Bueboda, fíjame, Alexis Bueboda fue una de las personas que mucha gente lo, lo, lo menciona como una fuerza bien dominante sobre todo, por él solamente fue número uno en el mundo un año. Sí, pero fue dominante sobre todos, o sea, el movimiento le ganó a los más grandes en ese año y en campeonatos, no es que, por ejemplo, le tocaba solo uno, al menos yo estuve en un emir off donde él pulció y le ganó a John Bress, pero sumamente fácil, a Chipo y Codominó facilísimo, a Travis, o sea, los tres más grandes que eran en ese momento, en un solo evento les ganó a los tres, entonces, o sea, es totalmente sin discusión. Entonces, por eso lo menciono, por eso digo yo que tal vez fue un lapso corto, pero en ese año fue totalmente dominante. Sí, eso fue dominante, dominante, una cosa increíble. ¿El estilo es lo que está haciendo Levan en estos tiempos? Correcto, y después, obviamente, después de estos dos, el compañero que se murió, el, el... Pushkar. Y ahora viene esa hegemonía de Levan, ¿verdad? Y siento que va a durar mucho tiempo hasta donde ve el cuerpo, porque lo que lo seguimos y lo conocimos, yo lo conocí a él en el 2015, 90 kilos, en el 2016 ya pesaba 110, y si ustedes vieron el pesaje, 180 kilos por ahí. 180 kilos. Porque... Es lo que yo digo, para mí... ¿Puedes hacer la pregunta? Para mí... Exacto, porque para mí, esta es mi opinión, bien personal, para mí lo peor que le pudo haber pasado al deporte en ese encuentro de ayer fue que ganara Levan, porque simplemente está intocable, y la división de los súper pesados está súper aburrida porque nadie le va a llegar, ¿sabes? Porque están los... están del 10 al número 2 en el mundo, y está Levan, bien inalcanzable, pero es como yo digo, él va a ser el campeón, y quien va a derrotar a Levan es cuando la salud le falle, como le pasó a Ciklenkov. Correcto, esa es la gran interrogante, ¿hasta dónde le va a dar el cuerpo? Yo no estoy juzgando a nadie, pero todos sabemos, los que estamos en el deporte, que los que se salen de los campeonatos oficiales y ya pulsean en una liga totalmente diferente, donde no hay doping, todo esto, pues se ayudan con cierta química, y hasta dónde va a resistir el cuerpo, esa es la pregunta, Ciklenkov había un un gran un gran atleta ruso, ahorita se me va a dar el nombre, fue dominante, arrasó a John Bress, arrasó incluso a Ciklenkov, y estuvo suspendido de la UAF dos años, después volvió a competir, arsene y jefe, y si usted ve las últimas tomas de él, es un tipo que ahorita está como en 85, 90 kilos. De hecho, me corrige si estoy mal, pero tú debes tener el dato mejor que yo, a él lo cogió la UAF en un doping y lo suspendió de por vida. Por vida ya, porque era la segunda vez, y lo peor, que usan un un antidoping, por decirlo de alguna manera, usan una sustancia para tapar las otras. Ajá. Entonces, esa sustancia salió a un margen 300 veces lo permitido, es decir, o sea, imagínese la cantidad de dopaje que tenía esa persona en el cuerpo, para salir en una dosis 300 veces más de lo permitido, que es para tapar las otras, entonces, hay que ver cuántas otras tenía, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, como sabemos nosotros, todos los de la antigua Unión Soviética, los rusos, ellos invierten demasiado en hacer superatletas, y es lo que hacen muchos, por eso es que son tan dominantes en muchas otras disciplinas, yo que soy atleta paralímpico, lo noto en los atletas paralímpicos de ellos, o sea, de hecho, tanto así que fueron suspendidos también de los Juegos Olímpicos, entonces, o sea, hicieron a 300 atletas, les hicieron 200 pruebas y salieron 190 positivos. Es algo estúpido, ¿sabes? Pero, pero lamentablemente, eso es lo que hace prácticamente el deporte del pulseo en Europa aburrido, por esa situación, porque ahora mismo, pues, ya pasó esto con Levan, ahora el deporte se va a ver bien entretenido con todo lo que está pasando en East vs. West, que está siendo de los pesos más bajitos, y de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, obviamente con Uncle Todd Hutchins, con John Bersenke, con toda esta gente que todavía está por ahí, y está interesante, o sea, está competitivo. Estamos, sí, el gran problema es que lo que está sosteniendo a América son los atletas viejos, o sea, no hay, no hay casi ningún joven liviano que llegue a policiar contra un iraquígui, este, contra un soloef, contra un tutief. No, pero la situación con eso es, yo, yo estoy tratando de hacer una asignación de también de conseguir esos atletas jovencitos que están surgiendo, y darles exposición aquí en mi canal, aunque mi canal de YouTube no es muy grande por ahora, pero le estoy tratando de exposición, porque esa gente, esos muchachos están ahí, y no le están la oportunidad. Mira, yo los otros días le comenté a Engin Terzi en su grupo de Facebook, mira, está Adam Wazinski, Adam Wazinski es un chamaco de veintipico, yo creo que tiene como veintiséis años, y el chamaco está durísimo pulseando, el otro muchacho, Austin Yeagers, que tiene como veintiocho, son tipos grandes, culpulentos, jóvenes, que no le dan la oportunidad de batirse con estos otros atletas que ya están famosos, yo entiendo que es por la fama y por el vender taquilla, pero si le dieran oportunidad a estos muchachos jóvenes, estos muchachos jóvenes van a hacer un buen papel, el único que está pegado es Chance Shaw, pues por la fama que ha tenido, por ciertos, ciertas escandelas que ha tenido con ciertos pulseadores, y pues el chamaco se vio vender bien, pero hay otros debajo de él, inclusive en Puerto Rico, hay puertorriqueños en los Estados Unidos como Noel Núñez, que es un tipo fuertísimo, está en las categorías livianas, y no le dan esa oportunidad para exponerse en el mercado grande del deporte. Un gran problema que tenemos nosotros en América es la capacidad de organización y de nivel que hay en Europa, nosotros, bueno, yo llevé una selección el año pasado a Romanía, y estaba totalmente, sumamente orgulloso porque llevaba dos juveniles, dos atletas juveniles, uno de 15 años y uno de 18, iba a cumplir 19. Y me senté a agapar de este turco, que es muy famoso, 90 kilos, que hace poquito polició con yo hombres, con Terzi. En Interzi, en Interzi. Estuve sentado a agapar de él durante prácticamente tres días, lo que policiaron los juniors y los masters, y vi la lista de Turquía, de solo juveniles, y eran 223 atletas. Era para allá. O sea, y yo orgulloso porque llevaba dos, o sea, obviamente, el gasto económico que tenemos es increíble, ¿verdad? Obviamente, ir de Costa Rica a Rumanía no es lo mismo que, por ejemplo, ir como usted del centro de Puerto Rico a Nueva York, digamos. Eso es lo que pasa con ellos, todos ellos están muy juntos. Y el gran problema que nosotros tenemos es que no hemos desarrollado las ligas juveniles a nivel de América, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita tenemos un Panamericano. Tengo una categoría de 15 a 18 años y una de 19 a 22. Y yo sé que esas categorías de los países de afuera que van a venir, que van a ser como entre 8 y 10, si acaso van a venir uno o dos atletas. O sea, entonces, no hay exposición para esos jóvenes. Y estos turcos, búlgaros, rusos, ucranianos, rumanos, ya empiezan con sus escuelgas y a competir internacionalmente a partir de los 14, 15 años. Cuando ellos llegan a senior, es decir, a los 23 años, nos llevan años de uso a nosotros. Exacto, y tienen experiencia y pueden hasta probarse con profesionales del área de acá porque ya llevan años de experiencia. Ya tienen totalmente formado su cuerpo, sus músculos, el músculo de un señor, es decir, de un profesional ruso, búlgaro, georio, bueno, casajo, ni qué decir, los casajos empiezan a entrenar a los 4 años. Ya prácticamente están como está uno de América a sus 30, 35 años. O sea, nos llevan entre unos 10 y 11 años de desarrollo. Mira, ahora mismo, ahora mismo nosotros, yo empecé a pulsear, yo empecé en el deporte a los 16 años. Y a los 19, yo fui campeón nacional. Pero de ahí, pues, se cayó el deporte en Puerto Rico y pues todo quedó ahí, ¿sabes? Y las oportunidades se cerraron porque no había exposición. Este, que, y aquí en Puerto Rico, los que pulseamos, los jovencitos son uno, dos, así como, como, como estás diciendo tú, este, Carlos, son uno, dos, dos jovencitos que tienen 18, 19 años. Tenemos dos, nada más, dos. Este, ya, pues, se le hace más fácil. Y ni qué decir en paralímpico. Yo, hasta hace dos años, era el único representante paralímpico de Costa Rica. Y me topo la sorpresa de que me tocan dos rusos que se eliminaron en una semana entre 500 para sacar los dos mejores. Y yo no competí contra nadie, o sea, yo solamente fui allá. Entonces, a eso me refiero con la calidad de organización y nivel que hay en esos países europeos. Entonces, Diego, digo yo, o sea, ¿cómo voy a llegar yo? Que no tuve fogeos internacionales, como ellos que tienen el euro, después tienen sus eventos internacionales, después el mundial. Y uno aquí no, no tiene rosa internacional. Y lo peor, que usted me va a comprender, que pulsear entre ellos mismos del país puede ser interesante uno, dos años. Pero si no sale gente nueva que lo desafíe a uno, que lo ponga a pensar, por decirlo de alguna manera. Pero si uno sigue ganando, o sea, y uno va prácticamente engañado. Esa es la palabra, la palabra correcta. Exacto, y aquí en Puerto Rico estamos en esa etapa. Por eso es importante el fogeo internacional. Sí, sí, y yo, ¿sabes? Es mi intención, gracias a Dios, lo poquito que he podido lograr con Pursio TV. Tengo invitaciones de que quieren que vayan a Las Vegas, de que queremos que vayan a Nueva York. Me han invitado a 20.000 sitios, pero obviamente está el factor económico y que todo el mundo trabaja. Y todo el mundo tiene que hacer su vacío. Es difícil. Que inviten, pero que manden el boleto de una vez. Exacto, ¿sabes? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Mira, uno de los primeros podcasts que yo hice fue con Daniel Antonio, un muchacho de la Isla de Antigua. Este, ellos allí no sabían lo que era Pursio, lo que era Umwrestling, y comenzaron hace poco. Y yo no sé cómo, la gente de King of the Table, se los llevaron para allá, para Dubai, pero no fue que le pagaron. Ellos lo invitaron, el muchacho estuvo a buscar a los chavos para llegar hasta allá a Dubai. Gracias a Dios que los consiguió. Y fue una gran oportunidad para él, que obviamente es un muchacho joven, lo que tiene son veintipico de años. Pero tampoco fue que le dijeron, vente para acá, y aquí está el pasaje y llega. O sea, tuvo que buscárselo a los chavos para llegar allí. Buscar para sí. Este, y así mismo estamos en las cuestiones de competencias internacionales. Este, Carlos, quisiera, cambiando el tema un poco, quisiera que me hablara del surgimiento, de la historia del deporte, de las raíces del deporte en Costa Rica, del pulseo, de la lucha de brazos, que es la misma pregunta que le he hecho a todos los compañeros de Latinoamérica, que he tenido el podcast con ellos. ¿Cómo es que este deporte surge allá en Costa Rica? Bueno, aquí parece mentira, no me va a creer. Ni siquiera yo lo supe hasta como en el año 2006, por ahí. Aquí en Costa Rica hubo el quinto mundial, en el año 1983. Vinieron seis países nada más, y fueron un total como de veinte atletas. Cuando empezó como todo, obviamente, era muy pequeño. Pero vea la magnitud, o sea, Costa Rica empezó bien. Costa Rica empezó muy bien. De hecho, yo siempre comparo a Costa Rica con grandes países desarrollados. Un poco de historia de Costa Rica es que fue la segunda ciudad iluminada del mundo. La primera fue Inglaterra y la segunda fue Costa Rica. Y después se quedó. O sea, nos quedamos en el subdesarrollo. Lo mismo pasó aquí. Se suponía que después del mundial, Costa Rica tenía que surgir y convertirse en una potencia. Pero pasa lo que usted me dijo. Crece en un momento como la espuma y después, como depende de una sola persona, si esa persona no está, el deporte se muere. Entonces, eso es lo que hay que cuidar en cada país. Hacer organizaciones y que hayan líderes, que hayan personas que si, por ejemplo, usted no está, usted que es el que hace el programa Pulseo TV, otra persona esté ahí para tomar su lugar y seguir, porque si no se muere. Lo mismo pasa aquí. En el año 83 hubo una persona que dio alma, corazón y vida y mucho dinero para que el deporte surgiera. En el 86 hizo el primer Panamericano de toda la historia. El primero fue aquí en Costa Rica. Entonces, quiere decir que iniciamos muy bien. De ahí, esa persona se desapareció y el deporte se volvió a retomar hasta el año 89. Con un señor que se llama Eric Valverde, que ese fue, fue a competir a Virginia en el año 90. Él empezó aquí en el año 90. Eric Valverde, sí. Él compitió en Virginia en el año 90. Ahí conoció a otra gran persona que para mí es un, yo lo estimo muchísimo. Y va a venir Dios primero en noviembre a dar una capacitación a Costa Rica, que es don Jaime Urcaregui. Él es, para mí, es un gran amigo. Yo lo conocí en el Zloty, en 2016. Ahí tuve la bendición, digo yo, de conocerlo. Hay personas que no lo quieren, como todos, siempre hay. Ajá, sí. Uno no puede agradarle a todos. Yo supongo que usted tendrá también sus enemigos ahí. Todos. No le gusta cómo lleva el programa, que esto, que el otro. Igual, es un gran atleta. Fue seis veces subcampeón del mundo. Y para mí, o sea, yo conocí una persona humilde, centrada, con los pies sobre la tierra, humano como todo. O sea, no le gusta perder. A veces se deprime. Pero gracias a Dios lo vamos a tener aquí. Si Dios nos da vida a los dos, lo vamos a tener en noviembre. Ya está el tiquete listo y todo. A él sí se le dio la invitación y con todo pago para que. Ah, vea, vea. Así que está bueno. Cuando alguien invita, tiene que ser de verdad. O sea, a mí a veces se llaman de otro. Por ejemplo, ahorita van a hacer un Gabriel Vasconcelos Internacional para, creo que para enero de 2023. Y me mandó la invitación. Y yo, bueno, está bien. Vamos a ver. Si yo tengo dos medios para ir, pues iré. Pero ahí también está el factor económico, ¿verdad? Claro, sí. Y las cosas están malas. Las cosas, la inflación está acabando con la economía mundial. Claro, la cosa está muy dura. Bueno, resulta que esta persona, Eric Valverde, hace la primera asociación en Costa Rica. Porque hasta ese momento habían organizado mundial y panamericanos sin tener ninguna persona jurídica. Que a mí me sorprendió grandemente. Resulta que él deja morir esa asociación. Desde el año 89, bueno, fue a competir a Virginia. Trajo, no sé si usted sabe la historia de los pulsos, que hasta el año 90 era sentado. Sí. El pulso era sentado. Ya por ahí de 92, 93 ya empezaron a hacerlo de pie. Entonces ya empezó a darnos. Aquí en Costa Rica había solo una mesa de pulsos y era de él. Entonces nadie podía entrenar. O sea, nadie podía entrenar de verdad. O sea, todo mundo. Yo empecé a entrenar con una mesa hasta después del año 2014, que fui al mundial. O sea, yo nunca había entrenado en una mesa. Solo competía, hacía mucha pesa. Tenía resortes, tenía una máquina de resortes. Y así fui al mundial y gracias a Dios me fue súper bien. O sea, mejor de lo que todo mundo puede imaginar. Resulta que él trabajó hasta el año 2001. Y estuvo muerto los pulsos. Se hacían eventos ahí. Pero ya a partir del año 2006, ya yo lo tomé. Y dije, no, esto vamos a hacer un deporte oficial. Que el Estado realmente se comprometa con la disciplina. Y empecé a trabajar y a trabajar. Hice dos asociaciones. Después hice la federación. Y después de ocho años de trabajo, logré que nos reconocieran en el 2016 como un deporte oficial. Es decir, representar oficialmente a Costa Rica. Se llama el otorgamiento de representación nacional. Eso nos da una serie de derechos y obligaciones. Gracias a Dios, entre los derechos, es que somos parte del presupuesto. A nosotros nos dan entre, vamos a ver, 30 mil y 40 mil dólares por año. Para desarrollar nuestro deporte, incluyendo masificación, campeonato nacional y todo lo que se organiza internacionalmente. Entonces, ahí vamos bastante bien. Obviamente, desde el 2020, nos han recortado muchísimo los presupuestos. Porque la pandemia afecta al gobierno central y de ahí vienen los fondos. Y siempre lo más fácil de recortar es el deporte. El deporte está como en la cola de lo más importante para el gobierno. Obviamente, primero está la educación, la salud, la deuda interna. Entonces, recortan y ahí, al menos este año, gracias a Dios, tenemos para organizar eventos nacionales, el Panamericano. Y vamos con una pequeña agregación para Turquía. Vamos a ir más o menos unos, creo que entre cuatro y ocho personas. Pero ahí vamos entre todos, nos estamos ayudando. Perdona que te interrumpa, yo además de practicar el deporte del pulseo, también fui powerlifter. Y también la Asociación de Costa Rica de Powerlifting, siempre los Panamericanos, casi todas las competencias. En diez años se hacen como cinco o seis veces allá en Costa Rica. Porque están bien organizados en todo, ¿sabes? En todo. Y el gobierno parece que a ustedes los respaldan un montón en cuestiones deportivas. Y eso de verdad es lo que diferencia a Costa Rica de las demás naciones latinoamericanas. Porque aunque haya un grupo de gente que pulse en Colombia, otro en Perú, todos como que se reúnen y caen en que la organización que tiene Costa Rica en las cuestiones deportivas. Sí, en eso trabajamos mucho. De hecho, ese es el objetivo principal de toda organización. Un punto importante, bueno, yo competí, ¿usted conoce a Manolo Campos? Sí, sí, conozco a Manolo Campos, claro que sí. Yo inicié antes, es una historia bastante larga, pero se la voy a resumir. Antes de que Pulso estuviera presupuesto, hubo una persona que me dijo, encargado del deporte paralímpico en Costa Rica, que me dijo, yo soy atleta paralímpico, tengo una discapacidad en mi pierna izquierda, y eso me califica tanto en powerlifting, como en lucha de brazos como atleta paralímpico. Resulta que había un paracentroamericano, es decir, powerlifting para personas con discapacidad. Yo no sé si está listo la... ¿Cómo es que se llama esto? El press, que la mesa... El press es el más popular en los deportes de powerlifting paralímpicos, el más popular es el bench, el bench press. Ok, el press. La banca es más ancha, nos amarran los pies para que queden totalmente juntos, y este señor, el presidente de la Asociación Paralímpica de Costa Rica, me dijo, si usted me consigue una medalla en press de banca, yo te doy el tiquete para el mundial de Polonia, de pulsos. Entonces, empecé a trabajar en seis meses, nunca había hecho pesas. Yo solo hacía... Siempre practiqué judo, yu-jitsu, boxeo, karate. Tengo cinco cinturones negros, desde los 14 años he entrenado. Y fue difícil. Empecé en seis meses con un gran entrenador. Alcé 147 kilos, tres discos de 45. Una, ¿verdad? Otra vez, ese que toca press y sube, le conseguí una medalla, y ese señor fue el que me abrió las puertas para pulsos, porque una vez que fui al mundial, fui al mundial de... Se llama el primer mundial, de hecho fue el primero. Conoce a Igor Mazurenko. Junto con la gente de Rusia, hicieron una federación, se llama IAFD, Federación Internacional de Lucha de Brazos para Personas con Discapacidad. Fue el primero que se hizo. Estuvimos en 18 países, y vine, obvio, subcampeón del mundo. Entonces, fue tanto el boom que se dio aquí en Costa Rica, con esas dos medallas, que eso fue, como por decir así, hacer esa del pastel para que nos dieran la representación. Entonces, lo que todo mundo busca como organizador deportivo, es que el Estado invierta en usted como deportista, ¿verdad? Entonces, obviamente, nosotros nos esmeramos por hacer eventos de calidad, con buen arbitraje, tenemos mesas oficiales, salimos, gracias a Dios, bastante en la prensa. Entonces, eso es lo que le gusta, en este caso, al Ministerio del Deporte de Costa Rica, que nosotros tengamos una exposición de imagen. Si usted ve mi camisa, todas vienen con IAFD y con Aguicoder. Este es el que nos da el presupuesto a nosotros, para nosotros organizar de una manera profesional. Entonces, siempre en todos mis eventos, al menos internacionales, o cuando vamos afuera, siempre está la presencia de la marca. Entonces, eso es lo que buscamos, que ellos se sientan también retribuidos de esa inversión que hacen en nosotros. Y más allá de eso, pues obviamente los logros deportivos. Al menos el año pasado, le trajimos una campeona del mundo, que es Rosa, Rosa Valtodano. Entonces, siempre, todos los años, 2018, fue el mejor año deportivo de nosotros. Trajimos en total seis medallas, y entre esas, una de campeón del mundo. El año pasado, una campeona más del mundo. Entonces, siempre, Costa Rica está en el podio, que se haga bandera. Eso es lo que a ellos les interesa. Sí, eso es excelente. Y aquí en Puerto Rico, pues nosotros, pues aquí la cosa es diferente. Y los deportes, todos los deportes aquí en Puerto Rico, se les hace difícil surgir. Y los deportes que son menos populares, pues más todavía. Nosotros, los pocos eventos, y los eventos que yo he logrado hacer, y otros compañeros han logrado hacer, han sido con muchos sacrificios, y con inversión del sector privado, o amistades que nos ayudan para poder hacer los eventos. Yo soy una persona que si yo organizo una actividad, o una competencia de pulseo, para mí es bien importante que los muchachos vengan, y se ganen algo. Saben, que no se vayan con las manos vacías, si sea dinero, lo que sea. Para que se sientan y tengan esa motivación para continuar. Y cuando hay un respaldo del gobierno económicamente, como lo tienen ustedes ahí en Costa Rica, y otras naciones en Latinoamérica, eso es mucho más fácil, y motiva más a la gente a participar. Sí, claro. Y lo que sí nosotros hacemos, es buenos trofeos, buenas medallas, pero como es deportivo, es decir, recreativo, por eso se llama Instituto Costaricense de Deporte y Recreación. A nosotros si no nos permiten, por ejemplo, otorgar de lo que nos da el presupuesto del Estado, no podemos sacar algo económico ahí. A veces damos premios, pero es cuando buscamos un patrocinio externo, ¿verdad? Pero sí, a ellos nos dan el dinero y nos dicen, pueden gastar en esto, en esto, en esto, en eso. Pero yo te digo una cosa, si tú tienes el presupuesto, tú tienes el dinero y la capacidad económica, para hacer un campeonato nacional, que tú escoges un equipo nacional para representar a tu país internacionalmente, y le puedes pagar esa experiencia al atleta. El atleta valora más eso, que cualquier dinero que tú le vas a poner en la mano por ganarse un primer lugar. De hecho, siempre, a nivel nacional, siempre, a final, se sacan los campeones absolutos, y esos dos fijos, fijos, van con todo el Mundial. Entonces, al menos, de derecha, el campeón absoluto de izquierda, la campeona mujer, y los dos representantes paralímpicos. Nosotros tenemos siempre fijos, ya dentro del presupuesto, esos cinco, más el representante, de la federación, porque siempre tiene que ir un representante. Tiene que haber alguien, Los temas, siempre hay que, antes de cada Mundial, se hace un Congreso, en donde se toman decisiones muy importantes. Por ejemplo, la competición de los menores, la decisión de dónde van a ser los próximos Mundiales, y el voto de nosotros, pues obviamente es muy importante, y tiene que ser, ya sea vicepresidente o presidente. Entonces, eso sí es muy claro ahí, la guafa en eso. Sí tenemos que llevar uno, si no, no podemos competir. Sí. Este muchacho, el de Perú, Elmo, el presidente de la Asociación de Perú, él fue uno que me dijo, mira, acuérdate, haz la entrevista con Edgar, del de Costa Rica, que es bien importante para el Panamericano. Y él fue, cuando tuve el podcast con él, el que me abrió los ojos, de todo este procedimiento, y todos estos sacrificios, y trabajo que hacen ustedes, para tener las cosas que ustedes tienen. Aquí en Puerto Rico, pues nosotros, te voy a ser honestos, yo cuando comencé este proyecto del podcast, yo lo que quería era como que, llevar el pulseo a Latinoamérica, o al Caribe, ¿verdad? Y cuando comencé, y empecé con los muchachos de Colombia, y después Perú, y me di cuenta de que era Puerto Rico, que estaba fuera de todo ese asunto, porque ya los países latinoamericanos, estaban organizados, con sus asociaciones, y con sus cosas, y estaban participando de competencias internacionales, con representación, y respaldo del gobierno, y todas estas cosas, y nosotros no tenemos esa oportunidad, porque aquí, aquí son como que pequeños, pequeños grupitos, y pequeñas tribus, y tú sabes que, como mencionaste ahorita, siempre hay enemigos, siempre hay gente, que se mete en el medio, que habla mucha, para mantener discordia, mira, hace poco, el 4 de junio, tuvimos un evento, por una amistad, que surgió por una amistad, que pulseo en los Estados Unidos, allá en Las Vegas, que venía para acá, e hicimos un evento, alrededor de esa visita, inmediatamente que se acabó, sale una persona, a criticar, a decir, y lo que hacen es dañar la cosa, o sea, cuando ven que está pasando algo bueno, se daña la cosa. Son líderes negativos, aquí como le digo, no solo yo, mi profesor Germán Gutiérrez, Erick Valverde, y otros grandes líderes, porque aquí estamos por grupos, digamos, por ejemplo, aquí hay provincias, no sé cómo serán Puerto Rico, por decirlo así, las ciudades principales, y tenemos líderes, en cada una, aquí en Costa Rica, tenemos aproximadamente, 10 grupos profesionales, ya que tienen su líder, que tienen, este, un lugar de entrenamiento, que tienen equipo, aquí la federación, se ha preocupado, por dotar de mesa, poleas, pesas, a cada grupo, o sea, eso es bien importante, eso es bien importante, Carlos, porque el problema que tiene, el deporte del pulso, en muchas ocasiones, la mayoría, es que la gente, no tiene acceso a una mesa, eso a entrenar, yo me preocupé, en el 2018, y se le hizo entrega, 2017, y 2018, se le hizo entrega, cada grupo, de una polea, o sea, una máquina, una polea, una mesa, una barra Z, dos discos, de 35, dos de 25, dos de 15, dos de 10, ya con eso, tiene el 80%, de lo que usted ocupa, para entrenarse, obviamente, te digo, tampoco pueden esperar, que todo siempre descaiga, organícense, hagan rinfas, cómprense más equipo, cómprense pesos, para que empiecen, correcto, ya tienen, el 80% para entrenar, y ya dependerá, de ustedes, y eso que usted me dice, pues aquí pasó, aquí, o sea, trabajamos muchísimo, para hacer una organización fuerte, pues resulta que, algunos atletas, aquí, los boletos se ganan, los dos campeones absolutos, son los que, pues hay otros que dicen, que por qué no me lleva a mí, que yo gané, uno o dos eventos en el año, pero no ganó la final, o sea, importante, o sea, Daisy no lo ganó, entonces, no voy a decir el nombre, pero hicieron su propia organización, y nunca ganaron, prácticamente nada con nosotros, y ahora, pues en todo lo que pueden, nos critican, y dicen que son los mejores, y esto, y otro, y esto pasa, nada, la verdad es que, yo le he dicho, y tengo un gran amigo, Diógenes, en, en Ecuador, no sé si has, si lo conoces a él, el famoso gigante, no, no, no tenía el placer, somos hermanos, también en artes marciales, soy profesor de Jiu Jitsu, yo también soy profesor, y me dice, no, Edgardo, la verdad es que, no vale la pena prestarle oído a esas personas, porque, nadie, que sea mejor que tú, te va a criticar, me dice, o sea, entonces, eso me deja a mí tranquilo, y a ver, me dice, ellos son campeones, pero en redes sociales, dice, porque a la hora que llegan a la mesa, este, no sirven para nada, entonces, exacto, exacto, pero ahora mismo aquí en Puerto Rico, cuando empezó este movimiento de Pulseo TV, y toda esta dinámica, pues, de diferentes partes de la isla, pues, se fueron comunicando conmigo, y yo, de las amistades que tenía, que yo tenía, tengo una muy buena amistad, que se llama Joe Cortez, que vive en el área norte central de la isla, y pues, los que eran del área de allá, ¿sabes? los iban atribuyendo, el árbitro de Pulseo, tiene el mismo nombre, pues, este, pues, y luego, más adelante, aparece este muchacho, que es del pueblo de Naranjito, acá, bien cerca del área metro en Puerto Rico, Carly Velasque, y entonces, la gente que me contactaba, yo se los iba refiriendo, y ahora mismo aquí en Puerto Rico, tenemos, en realidad tenemos dos grupitos, está el grupito de acá, del área oeste, y está el grupito de allá, de los muchachos que están con Carly, del área Naranjito, y del área metro, y pues, con el favor de Dios, pues, voy a incursionar, al área sur, con un grupo de personas, que le interesa, pues, voy a ir a llevar una práctica, de entrenamiento, al área sur, al pueblo de ellos, para ver cómo los motivamos, y a ver si hacemos un grupo, en el área sur, pero lo que estás diciendo, es bien importante, y es totalmente cierto, de que, tienes que tener tus grupitos, para, y profesionalizarlos, para entonces, poder tener una organización, y algo serio, y que pueda prosperar, correcto, sí, así como consejo, yo supongo que, bueno, Puerto Rico es independiente, de Estados Unidos, o sigue siendo, nosotros somos, nosotros somos territorio americano, ok, entonces, ahí lo que deberían averiguar, es, yo sé que, obviamente, ustedes son un país, muchísimo más grande, deben tener, muchísimos más requisitos, pero ir trabajando, de una vez, en hacer una organización, que sea reconocida, por la gay, entonces, eso ayuda mucho, que tengan una cabeza, ya sea usted, o una persona, que ustedes, estime, este, o que, piense que es conveniente, que esté en un puesto, de poder, porque eso es otra cosa, muchas personas, cuando llegan a un puesto, donde tienen autoridad, se transforman, verdad, una persona, que tenga los pies, sobre la tierra, y que esté para trabajar, y para ayudar, dicen que una verdadera persona, se conoce, cuando tiene un puesto, de autoridad, ahí es donde, verdaderamente se conoce, porque muchos, ya por sentirse, presidentes, o dirigentes, ya son intocables, ya son como a otro nivel, yo más bien, digo a todos, que yo más bien, estoy en una posición, de servicio, yo soy presidente, pero yo estoy más bien, para ayudar, a todo aquel, que se me acerca, y dar lo mejor, para el deporte, más bien, estoy en una posición, de servir, no de autoridad. Exacto, y aquí, yo le he comentado, a los muchachos, como yo me dedico, a esto de Pulseo TV, y, una vez yo comienzo, con esto de Pulseo TV, pues yo me retiro, totalmente, del deporte, competitivamente, porque no puedo, estar haciendo las dos cosas, uno tiene que ser, como que neutral, no puedo estar haciendo, las dos cosas, no puedo competir, y llevar esto, porque siempre, hay un conflicto de interés, ahora, le he dicho a los muchachos, que están envueltos, que tienen que organizarse, y tienen que, hacer eso mismo, que me estás diciendo, pero, en este momento, yo no podría ser, hacer esa persona, por esto que estoy haciendo, y no puedo mezclar, una cosa con la otra, en un sinnúmero de ocasiones, le he dicho a los muchachos, que cuando se hace un evento, y cuestión, tengamos una reunión, para, pues, hablar de ese tema, pero siempre, se pierde la cuestión, y no se puede, lograr, pero, lo que estás diciendo, es totalmente cierto, aquí en Puerto Rico, no trabaja, como Latinoamérica, aquí en Puerto Rico, la burocracia, y la corrupción, es la ley del día, y aquí todo es, yo te doy esto, pero que tú me vas a dar, para atrás, sabes, si te dan, si te dan alguna ayuda, tiene que tener, algún tipo de, favor político, que tú le tienes que hacer, al gobierno, entonces, ¿qué pasa? aquí si hay asociaciones, sin fines de lucro, que pueden organizarse, y empezar a trabajar, con ese fin, pero ya es, como una asociación, sin fin de lucro, no como algo deportivo, porque si es algo deportivo, cae, sobre lo que es, el comité olímpico, y el comité olímpico, tiene un presupuesto, para las federaciones, de los deportes olímpicos, y a veces, otras, pero, el dinero se va, en la administración, de las federaciones, no llega al atleta, eso, eso es un gran problema, que tiene pulsos, de hecho, nosotros lo vemos aquí, porque existen, grandes ayudas, y grandes beneficios, para todos, los deportes olímpicos, pero pulsos, y otras disciplinas, estamos en los que, no somos olímpicos, si nosotros fuésemos olímpicos, tendríamos, el doble presupuesto, tendríamos acceso, a descuentos, en, tiquetes de viaje, o sea, se hizo una ley, pensando únicamente, en deportes olímpicos, entonces, eso también, nos afecta, de hecho, para, dos mil veintiocho, ya, la parte paralímpica, entra, en Atlanta, dos mil veintiocho, ya entra como deporte, paralímpico, y en dos mil treinta y dos, ya entra pulsos convencionales, eso es una gran noticia, para, repíteme eso, estás hablando del pulseo, sí, sí, lucha de brazos, entra como deporte, porque ella, ella tuvo exhibición, en dos, en dos, estuvo en Brasil, dos mil catorce, estuvo en estos últimos, del dos mil dieciocho, y ya en el dos mil veintiocho, ya cumpliendo, un montón de normas, que estamos viendo los cambios, a mí, los mundiales, antes me permitían competir, en paralímpico, y dos días después, en convencional, ya ahora no, ahora solo, en paralímpico, escoja, o compite en convencional, o compite en paralímpico, entonces, esa es una, una de las partes, y pregunté, ¿y por qué? y ya me mandaron una carta, solicitándome información, porque ya entra, oficialmente, en la parte, para gente con discapacidad, es decir, a nivel paralímpico, entra oficialmente, en dos mil veintiocho, ¿ya? Entonces, o sea, que en el dos mil veintiocho, el deporte de empurseo, entra, a las olimpiadas especiales, o, paralímpica, paralímpica, olimpiadas, hagamos una diferencia, la gente con discapacidad cognitiva, son olimpiadas especiales, es decir, problemas, de salud, un poquito de, de mental, por decirlo de esa manera, es cognitivo, de, 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 en sus sentidos, cuando es físico, como se admite, en, en, en lucha de brazos, es paralímpico, o sea, es, una deficiencia física, no cognitiva, entonces, las personas con discapacidad, como yo, o los amputados, o los que tienen problema de medula espinal, o, que, les hace falta un brazo, cosas de ese tipo, los ciegos, los sordos, ellos, entrarían ya, oficialmente, en el dos mil veintiocho, y, en el dos mil treinta y dos, es decir, cuatro años más tarde, que aparentemente va a ser Francia, este, en los Juegos Olímpicos de Francia, entraría el deporte como tal de ya, lucha de brazos, por primera vez, como pasó con skateboard, en estos, en Olímpicos, que fue en Japón, ¿verdad? Sí. Que, por cierto, se quedó en costarricense, y ahí quedó de cuarto, quedó a, muy poco de una medalla, entonces, fue por primera vez, cada vez, los Juegos Olímpicos, van sacando disciplinas, y metiendo otras, entre esas que van a entrar, supuestamente va a estar, pulsos en el, convencional, dos mil treinta y dos, y Paralímpicos, cuatro años antes, esa información, es una tremenda noticia, porque aquí en Puerto Rico, no sabíamos eso, yo estoy seguro, que eso va a motivar, a otros países, incluyendo Puerto Rico, a organizarse con ese fin, una, una vez, que eso sea, un hecho, por eso le digo, que deberían ir adelantando, no sé cuánto durarán ustedes, como les digo, yo duré ocho años, para poder lograr, hacer una federación, pero estamos, dos mil veintidós, y en seis años, sí, en diez años, digamos, que ya tengan su organización lista, y le siga el gobierno, miren, ya, ya somos deporte paralímpico, de nuevo, que necesitan, para representar a nuestro país, entonces, ya pueden ustedes, este, obtener ese beneficio, pues, fíjate, ahora, ahora, pues, yo le voy a dar la noticia, a los muchachos, y hay gente, que, que está, que son jóvenes, que pueden participar, este, de aquí a allá, inclusive, los que estamos llamando mayorcito, yo tengo cuarenta y uno, para allá voy a tener cincuenta y uno, este, a lo mejor pueda, este, competir en la categoría de los máster, o lo que sea, no, no, ya, en olímpico, recuerde que no hay, no hay categoría, sería nada más por peso, ajá, por peso, sí, y por, y por el resultado, pero, pero, es una buena noticia, que motiva a la gente, a, a participar en el deporte, claro, yo, es el deseo, o sea, yo, estamos igual de edad, usted tiene cuarenta y uno, ajá, cuarenta y uno, el mío sería en el dos mil veintiocho, o sea, me faltarían seis años, entraría con cuarenta y siete, o sea, todavía se puede lograr, seguro, tiene ese nivel de gasa, si uno se cuida, pero, Toshochins tiene cincuenta y siete años, pero también hay que ver, que a John Bersen, Dios lo puso en esta tierra, a hacer esto, sí, es, es otro nivel, pero no vayamos muy largo, no vayamos muy largo, vea a Toshochins, no, no, Toshochins tiene cincuenta y seis, y Toshochins empezó a pulsear a los treinta y cinco, sí, pero, vamos, que ha pasado, cualquier cantidad de años pulseando, de hecho, yo, estaba viendo finales, de John Bress, Toshochins, y Toshochins, y el deporte del pulseo, se ha demostrado, estamos viendo estos atletas, Debon Lair tiene cuarenta y siete, Toshochins tiene cincuenta y seis, que está imparable, John Bersen tiene cincuenta y ocho, creo que tiene ahora que cumplió, cincuenta y ocho, Richard Lucas, cuando hizo un regreso al deporte, tenía casi sesenta, y el inmortal, Crazy George, el de Canadá, que tiene setenta y dos años, y los otros días ganó los nacionales de Canadá, y no gana mundiales porque no va, ¿sabes? Sí. Pero, este, Carlos, quería, este, para ir cerrando la entrevista, y la conversación, que me hablaras del Panamericano, de fechas, de logística, de qué expectativas tiene para los latinoamericanos, en, ahí en el Panamericano, de, de contra, porque sé que van a venir americanos y canadienses, pero de Latinoamérica, ¿quién, quién, quién está entre los favoritos? Bueno, sin duda, este, Perú, que lleva dos grandes, tres grandes atletas, este, viene Nicaragua con una selección muy fuerte, Nicaragua no se ha escuchado mucho a nivel internacional, porque no han tenido la oportunidad de, de competir más allá de, de ellos, de, de adentro de Nicaragua, pero son muy, muy fuertes, les hace falta, quizá un poquito más, más de fogueo internacional, un poquito más de, de, de experiencia, pero, ellos tienen un biotipo, que yo los comparo con, con los de Kazajistán, que una vez que inician sus escuelas, y, y realmente, o tomen en serio, es decir, que, que hagan del deporte de los pulsos, parte de su vida, como lo que estamos haciendo aquí, van a ser una potencia, en Honduras vienen, creo que, de cuatro a seis, vienen de Honduras, en, se esperaba mucho de Colombia, nosotros fuimos a un evento internacional, que, lo pudimos, rankear, como un panamericano, le tuvimos la autorización de, de la UAF, en, en el año 2021, de, de, de establecerlo como un panamericano, y, tiene grandes atletas, principalmente, en la categoría pesada, o sea, tienen, a, 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 que, que, es un, atleta nato, o sea, boxeador de la armada, el peso, obviamente, estamos hablando de, más de 120 kilos, muy disciplinado, tienen otro grandote, Sergio Bayoles, eh, Maldonado, que era el campeón absoluto, y tienen dos livianos muy buenos, Francisco Branco, y, un muchacho de apellido Poeda, en, en, 80 kilos, 80 y 70, pero, llega, aparentemente, no, no van a venir, al panamericano, se esperaba que, que vinieran, desde, año pasado, estuvimos hablando, y todos dijeron que sí, pero, eso es como, como todo, verdad, una cosa es decir, otra cosa es hacer, y, de eso, parte de, de esta planificación, verdad, eh, entre las, entre los problemas que tuvieron, es, eh, el otorgamiento de una visa, pero, si usted sabe que va a ir a competir, en junio, usted no va a tramitar una visa, un mes antes, verdad, exacto, es, es algo como, como, como de lógica, o sea, ahí, yo me escribí con el líder de ellos, y me dice, no, es que tuvimos un problema con las visas, y nos están dando la fecha para septiembre, y digo yo, bueno, pero si hablamos de esto, en octubre del año pasado, era de que ustedes fueran averiguando sus requisitos, ¿no? o sea, yo, exacto, desde temprano, por ejemplo, tenemos que ir a Turquía, ahorita en octubre, y ya yo sé los requisitos que tengo para entrar a Turquía, o sea, ¿por qué? porque yo tengo que irme preparando, desde, desde antes, para no, no toparme con estas cosas, eh, bueno, cambiando el tema, vienen dos grandes de Ecuador, como es el gigante, que es este atleta, que ojalá un día tenga la oportunidad de entrevistarlo, Diógenes, bienvenido, Ruiz, se llama, Diógenes, sí, va a ser el representante máster, más de 90 kilos de Ecuador, y traen un, creo que 80 kilos, Juan Luis Mago, que es el campeón de los juveniles de ellos, volviendo al tema de Perú, tienen a Charles Medina, en 80, Yair, que es otro 80, y se espera, está en, en, que confirme, un gran atleta de ellos, es muy conocido, a nivel de, de, Sudamérica, tal vez, no sé si usted lo ha escuchado, Jefferson Santillán, sí, ok, es un gran atleta, es el novio de Micaela, ok, sí, ok, el novio de Micaela, también, un gran atleta de artes marciales, en eso también somos hermanos, practica Jiu Jitsu, y ahora dice que se está metiendo a MMA, y que quiere ir a pegar al UFC, y es lo que los sueños son de, de que los persigue, ¿verdad? Ajá. Ninguna barrera es tan grande, para, para sobrepasar, a veces se trabaja, y, y, ojalá que Dios le abra puertas, ¿verdad? Eh, de Brasil, eh, una pésima noticia, porque, ahí me escribió, el presidente, Adai, y me, me indicó que, eh, viene una delegación, pero de puros dirigentes, no me digan, o sea, es que ahí, Brasil es el, el representante de, de Suramérica, ¿verdad? Ajá. Ellos, de hecho, el vicepresidente de la UAF, es Humberto Pancetti, que fue también presidente, de, de, de la, de la asociación de pulsos de Brasil, resulta que, Pancetti pasa a otro cargo más alto, deja a Adai Moreira, como presidente, entonces, supuestamente, vienen dos, esos dos representantes, más un árbitro, pero no traen ningún atleta, por, supuestamente, alto costo de los, de los tiquetes, y eso, pues, obviamente se entiende, y tienen, dicen que tienen cierto presupuesto, pero que los atletas, prefieren ir al mundial, y eso, pues, obviamente se entiende, ¿verdad? Le dije, tenemos este presupuesto para ustedes, ¿dónde lo usan? ¿Panamericano o mundial? Entonces, ellos escogieron un mundial, pero si vienen, los dirigentes, de Estados Unidos y Canadá, no sé absolutamente nada, solo sé que vienen. Yo he escuchado, yo escuché a Corey Miller, que me dijo, pues, yo tuve un podcast con Corey Miller, que me había dicho que iba para allá, y, los otros días, hice un comentario, de, como que preguntando en Facebook, en sus grupos de Facebook, quiénes iban para el Panamericano en Costa Rica, y eso lo está bregando, este, Corey Miller, que creo que es el secretario de la, de la, de la federación allá en, en, en este, en Estados Unidos. Ok, perfecto. A alguien, a alguien van a llevar, alguien, sabe, él va a ir y van a ir unos cuantos más. Eso es obvio, porque, Simon Berriochoa, no sé si has escuchado de él. Simon, chacho. Ok, él es el presidente de la, de la federación que representa a Estados Unidos en Agua, porque él me dijo que hay como 26 federaciones en Estados Unidos. Sí. Entonces me dice, está Agual, está Agapal, está una de Minnesota, hicieron, bueno, ahí, pero cualquier cantidad. Y la que representa, oficialmente a Estados Unidos, es la de Simon. Entonces él me dijo que sí, iba a traer mínimo cuatro. No sé los pesos, no sé las categorías. De Canadá, sí sé que vienen entre dos y cuatro, pero tampoco sé los nombres. Árbitro, sí, vienen dos árbitros de Canadá, un árbitro de Estados Unidos, un árbitro de Brasil. O sea, vamos a tener un arbitraje de primer nivel, todos árbitros guapos. Y, pues, bueno, ya sabemos que viene, está Canadá, está Estados Unidos, Honduras, Perú, vamos a ver qué más me falta. Ah, viene Argentina. Hay un gran atleta de Argentina, Santiago Balsamelo, que por cierto, un evento que ganó a Jefferson. Entonces, esas 70 kilos va a estar, va a estar reñida. Nosotros tenemos un atleta, que en el último mundial quedó décimo del mundo. O sea, perdió con Terzi, es que vamos a, pero cuando Terzi bajó a 65 kilos. Pero, o sea, tenemos dos grandes atletas aquí de Costa Rica, viene uno de Nicaragua, están esos dos de, de Argentina y, y Perú. Entonces, o sea, va a estar bastante reñida esa, esa categoría. Y ya y no, debe esperar los de Ecuador, ese más de 90, el de 80. y debe esperar cuál más se suma, ¿verdad? Ajá. Pregunta que te da, Huelvaldo. Venían, venían unos de Chile, pero, tampoco han confirmado. Allá en Chile, allá en Chile están haciendo unos eventos, bien concurridos, con muchos atletas, que están diciendo el top 8 de Chile. Y yo he visto las cosas que están haciendo, y, y se ve mucha gente, mucho, mucho atleta. Ah, venía este, espartano, que ahorita se me olvida el nombre, que tiene un grupo como aparte. Es que, vamos a esto, en Chile, hay como dos o tres grupos, pero ni siquiera han hecho asociación. Entonces, o sea, no hay como una cabeza guir, ahí me escribió, bueno, me escribió este espartano, me dijo que era guir, después me escribió otro, que es el guir, después me escribió otro, uno apellido, este, que audio Muñoz es, ajá, que a veces dicen que está radicado en estados, y que iba a venir, y que ya tenía todo fijo, 90 kilos, que me dice que quería probarme, y que quería estar, y yo, está bien el que venga, y con todo el gusto, ¿verdad? Exacto. Deportivamente, y con mucho respeto, para eso estamos, Jay Noe, el último me dijo que no, que los tiquetes, estaban muy caros, y que quería venir con toda la familia, que para venir solo, entonces no venía, bueno, entonces, digo bueno, ahí está. Los mexicanos, los mexicanos, Juanca, me dijo los otros tíos, que creo que no iban. Sí, no, vamos a ver, de México, en el 2019, que hicimos un gran evento, ellos trajeron una delegación muy buena, trajeron a, a este tipo, a Gaya, que, compitió en este mundial de la IFA, que hicieron el año pasado, el 2020, o no, 2021, al puro principio, sí, que fue en Orlando, que, sinceramente, no fue mundial, hagámoslo así, porque, no, no, era Estados Unidos, Estados Unidos, eso es lo que había allí, no, Estados Unidos, México, bueno, fue uno de Costa Rica, que, bueno, aquí hicieron un escándalo, precisamente esa otra organización, que ya tenía un campeón mundial, que no sé qué, que no sé cuánto, y pasan la premiación, y él solo, no tenía conchincantes, fue campeón del mundo, ay Dios mío, para mí eso es una vergüenza, o sea, sí, tú no ganas solo, sí, o sea, es que, pero bueno, se respeta, ¿verdad?, está bien, fue cambiando por asistencia, porque no le ganó a nadie, pero viendo eso, dice uno, eso no puede ser un mundial, o sea, habían, según las reglas de la UAF, para que sea un mundial, tienen que ser 15 países, ¿verdad?, entonces dicen, sí, pero es que no es la UAF, es la IFA, que es la otra organización, entonces eran, cuatro países, y ya, no, entonces muchos de los atletas, que eran internacionales, eran atletas, que viven en los Estados Unidos, sí, por eso, o sea, no era, no era este, que vinieron, ni nada de eso, era el que viven en Estados Unidos, ahí nada más, pero así, como que usted diga, si llegó la delegación, de tal país, pues no, no, eso fue falso, y ya hay nada, o sea, esperar que llegue, voy a organizar lo mejor posible, ¿verdad?, gracias a Dios, he pasado muchos mundiales, me pegué mucho en su momento, para mí es una lástima, yo siempre lo he dicho, yo me consideraba, o me considero, porque eso no tiene que afectar una cosa con la otra, un gran amigo de Mazurenko, yo fui desde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, a los mundiales que él hacía, en Polonia, a los cinco mundiales fui, y de hecho, fui campeón mundial, en el último campeonato del mundo, que hizo él, que en ese momento, lo avaló la UAF, y ya en el 2019, ya él se separó, ¿verdad?, prácticamente, ya hizo esa otra organización, pero para mí es una lástima, porque las divisiones en el deporte, no tienen por qué darse, y todo simple y sencillamente, porque ya él quería ser presidente, yo estuve en una votación, donde se postuló, y nadie votó, o sea, porque piensan, o los demás presidentes, tienen la idea, de que él es un empresario, o sea, que lo que busca es el dinero, ¿verdad?, como todo, nadie va a estar de gratis, en una, él vive de eso, pero a nivel deportivo, la UAF tiene otra, otra dirección, otro alineamiento, él se va por casinos, apuestas, dinero, y la UAF le interesa, el desarrollo del deporte, él tenía unas ideas, del dopaje, por eso es que todos estos top 8, yo no sé si usted ha visto los atletas, una vez que salen de la UAF, y pasan con él, pues les cambia, extraordinariamente el cuerpo, o sea, entonces, sí, algo está mal ahí, o sea, algo, no, no tiene que ser correcto ahí, y lo que estaba diciendo de yo, o sea, yo, me considero, o sea, yo quiero mucho a él, y de hecho, a veces, nos mando correos, y nos saludamos, y me dice, pasate, y vení, y conmigo, no, ya no puedo, o sea, yo represento a mi país, y, yo soy UAF, de hecho, yo me gradué de entrenador, con él, o sea, ese fue mi primer curso oficial que hice, de entrenador, de árbitro, fue con, con, con academia que él tiene allá en Polonia, ok, es difícil, y lo único que genera las divisiones es debilitar el deporte, eso es así, entonces, ojalá para todos los que nos estén viendo, que en los países, preocúpense, por tener una organización, o sea, a veces yo veo, no sé, no estoy juzgando, ni ahogando, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, en Perú, en, bueno, en Perú, ya está haciendo un trabajo, pero, bueno, mis respetos para él, y están trabajando muy bien, sí, les digo yo, ustedes lo que tienen que hacer es, tener una cabeza, o sea, hagan una asociación, una federación, y, y ya a partir de ahí, empiezan a trabajar, o sea, como que despide el gobierno, pero eso es lo que cuesta, ¿verdad? una persona que se comprometa, pero, digo, primero, si quieren surgir, es hacer una organización, o sea, algo realmente, aquí en Costa Rica, se llama una asociación, y está bajo una ley, y para crearla, y ser una persona jurídica, y ciertas, ciertas no dan más que hay que cumplir, pero eso es lo primero que haga de puertas, porque no es lo mismo que vaya, Manolo, a tocar una puerta, que decir, vea, mire, vengo en representación de la asociación puertorriqueña, de lucha de abrazo, digamos, exacto, a nombre, a peso, ya hay un respaldo, ahí, entonces, todo eso ayuda muchísimo, y, Carlos, ¿qué fechas son los Panamericanos? Que es en julio, ¿verdad? Ese otro mes, sí, ya prácticamente lo tengo encima, ya, toda esta semana pasada, ya, estuve trabajando en el diseño de las camisetas, el diseño de las medallas, son unas medallas como los mundiales, o sea, si usted ha hecho algún diseño de medallas, vienen en relieve, nueve centímetros, cinta gruesa, o sea, estamos invirtiendo, para que los que vengan a competir, se lleven una buena, una buena medalla, las camisetas, se le va a dar a la atleta, una camiseta, de parte de la organización, eso que les digo yo, en los mundiales, usted paga 40 euros por brazo, ¿verdad? Y a cada país, se le cobran 300 euros por año, ¿verdad? Esa es la anualidad de cada país, 300 euros, más 40 euros, por cada brazo que usted compita, aquí, se les va a cobrar 25 dólares, americanos, o estadounidenses, por categoría, por brazo, se les regala la camisa, la fecha empieza, del 14 al 18, eso quiere decir, que el 14 llegan los equipos, algunos vienen el 15, yo les dije a todos, si vienen el 14, yo con todo gusto voy, los llevo del aeropuerto al hotel, para que se sientan, tenemos un hotel oficial, conseguí los mejores precios, de Costa Rica, para ayudar a los atletas, yo he ido a varios campeonatos del mundo, y una habitación sencilla, no baja de 80 dólares, y aquí les conseguí, para los equipos que vienen dos o más, una habitación doble en 70 dólares, con desayuno, una habitación cuádruple en 90 dólares, se les está dando también, el transporte del hotel, al lugar del evento, y del lugar del evento al hotel, una vez que finalice, estoy tratando, de que los atletas que vengan, se sientan realmente, apoyados, que se sientan cubiertos, por la organización, y lo van a transmitir, por algún sitio, sí, por la página de la federación, costalicense de cursos, igual, como todo evento, va a tener actos inaugurales, vamos a trabajar a dos mesas, una novedad grandísima, es que por primera vez, en América, en Panamericano, se va a meter, categoría paralímpica, sé que, va a ser difícil, que otro país, traiga atletas, pero ya es un inicio, ya por ejemplo, esperamos que en 2023, 2024, en los otros países, que se organice, pues ya, tomen en cuenta, esta población, porque durante muchos años, hemos sido discriminados, también tenemos derecho, a competir en nuestra categoría, el 15, va a ser el pesaje, de 2 de la tarde, a 9 de la noche, para que los atletas, tengan bastante tiempo, si no hacen el peso, tampoco vamos a ser así, como muy exigentes, con el peso, de que, si se pasó 100 gramos, vaya, corra, o esto, si llega, y a categorías hasta 80, y pesó 80 y medio, tranquilo, no hay problema, tampoco estamos, para, para lastimar, pero si es un precedente, importante, para cuando vayan, a un mundial, a un mundial, a usted no le perdonan, un gramo, yo he estado, en pesajes, yo en el 2017, yo siempre he competido, en 90 kilos, en el 2017, decidí bajar a 80, y para mí, fue muy difícil, alimentación, el cardio, sobre todo, porque soy paralímpico, entonces, hacer egíptica, o bicicleta, o sea, para mí, fue bastante difícil, estaba súper rayado, y el acera, pero, todo eso, o sea, estéticamente, se ve muchísimo mejor uno, pero había perdido, por bajar el peso, ¿verdad? Claro. Entonces, la verdad, no fue tan mal, quedé cuarto del mundo, de 12, no está tan mal, pero, allá, yo fui testigo, de un atleta, que pesó, 80.5, o sea, le faltaban, como 5, o 6 gramos, y ya era, había intentado, le dan 3 oportunidades, y no lo pudo pasar, y le dicen, no, vas a una categoría hasta 90, y no lo ayudaron, o sea, lo que hacía falta, era, bueno, que dice, y orina, y ya, da el peso, pero, ya él no tenía de dónde, lo llevaban en brazos, a pesar, porque ya estaba descompuesto, sauna, que sin comer, que cardio, que, y le faltaba, pero una miguésima, y no lo perdonaron, o sea, va, y se tuvo que meter, en la siguiente categoría, y así en esa condición, me imagino que le fue horrible, sí, no, la ventaja es, que por ejemplo, no es como los eventos de nosotros, porque yo siempre lo he dicho, en los mundiales, usted se pesa, por lo menos, uno o dos días antes de competir, entonces usted recupera, pero por ejemplo, no sé, cómo usted organiza, que por ejemplo, el pesaje es en la mañana, entonces, si no está en su peso, o llega sin comer, o pasó dos, tres días sin comer, para hacer el peso, ese día va a competir débil, entonces, por lo menos, nosotros tenemos, en los mundiales, uno o dos días, de hidratarse bien, de subir, y yo sé, lo que es competir, con un atleta, que el día del pesaje, pesó 89, y el día del evento, estaba en 95, y yo, me estaba en 88, más bien, bajé más, pero, pero sí, sí, no vamos a ser tan rigurosos, con eso, y también, algo novedoso, es que vamos a hacer, como los mundiales, va a ser un día, por brazo, o sea, por ejemplo, el día 16, el sábado 16, va a ser competencia, únicamente, brazo izquierdo, el día 17, únicamente, competencia, brazo derecho, ves, entonces, ahí vamos evolucionando, esa es la idea, de cómo organizar, más o menos, como un mundial, igual, vamos a tener, un escenario bonito, obviamente, no con toda la, la calidad que hay, en un mundial, pero sí, algo, algo bien, bien bonito, o sea, yo quiero que se vea, un escenario, que realmente, la atleta diga, sí, pucha, qué bien competir ahí, verdad, me siento, como casi en un mundial, esa es la idea. Ok, pues, de verdad, está excelente, todo lo que me estás diciendo, suena muy bien, acá en Puerto Rico, vamos a estar bien pendiente, de esa competencia, vamos a ver, la página de ustedes, de la asociación de pulseo, y nada, Carlos, quería darte las gracias, por estar con nosotros, pedirle a la gente, que le dé like, a este video, que voy a subir mañana, que sigan, en todas las redes sociales, a la asociación de pulsos, de Costa Rica, que se suscriban, al canal de Pulseo TV, que sigan apoyando el deporte, y pues, nada, Carlos, muchas gracias, por estar con nosotros, darnos esta información, y esta bonita conversación, que hemos tenido, sobre el deporte, y su historia, en Latinoamérica, y en Costa Rica, y Puerto Rico, específicamente. no, 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 más bien, agradecido con usted, y, y siempre, yo, le doy gracias a Dios, porque, estamos con salud, le doy gracias a Dios, por la vida suya, y espero, que Dios bendiga, su familia, su trabajo, su salud, gracias, bendiga el deporte, en Puerto Rico, y que ojalá, que esto sirva, para que el deporte crezca, y a todos, que nos vayan a ver, de parte de la Federación Costalicense de Pulsos, un gran abrazo, y ojalá, los que van a llegar al Panamericano, que se lleven una buena experiencia, de Costa Rica, y, y un abrazo para todos. Seguro, serán apreciados, muchas gracias, muchas bendiciones, para ti, tu familia también, este, estaremos hablando más adelante, David, que pasen buenas noches. Su vida.